Senador, Gáñez, gusto saludarle. Gracias. Importante el día para los muchachos, estos que nos hacen el favor de protegernos en todos los sentidos. Y usted como senador, preocupado por la gente misma, puede platicarnos algo al sentido mismo de este festejo. ¿Y qué puede hacer usted como senador? Pues bueno, buenas tardes. Y agradezco a través de tu medio de comunicación, agradecer al Teniente Chávez por hacerme la invitación para poder estar conviviendo un ratito con las compañeras y compañeros que mi reconocimiento, porque son unas personas que herrían su vida para salvar a otras y lamentablemente no se les da el reconocimiento como debe de ser. Desgraciadamente ellos hacen su trabajo con muchas dificultades y sobre todo con la falta de herramienta que no tienen con la capacidad de poder ayudarle en un caso de un siniestro, en algún accidente. Ellos ven de la manera como hacen, como sacan adelante su labor. Y obviamente lo más importante es impedir nada a cambio, arriesgan su vida. Desde el Senado de la República, lamentablemente, bueno, el cambio de gobierno, la administración que está, ustedes saben que realmente no apoya para nada. Estamos preocupados por estos tres años que hemos pasado. Se han dedicado a echarle la culpa a la otra administración. Yo les puedo preguntar y aprovechar tu medio de comunicación. Y ellos, ¿qué han hecho en estos tres años? Lamentablemente seguimos igual o creo que peor para mí. Entonces, mi reconocimiento y mi felicitación en ese día tan importante para ellas y para ellos, los bomberos que arriesgan su vida sin pedir nada a cambio. Aquí lo extraordinario que durante tantos años en mi vida que he sido testigo, son gente preparada, gente que ha estudiado, gente que se ha actualizado y son bomberos que no van al azar. Conocen y saben las necesidades y cómo trabajar. Y lo que mencionaba usted, Senador, con relación a la falta de equipo. Ojalá que pudiera, por medio de usted, los senadores, voltear un poquito hacia ellos, no solamente de contra, sino de la República Mexicana. Sí, pues lamentablemente es un tema que desgraciadamente a ellos no les preocupa nada. Digo, estamos varias autoridades al frente, tanto como presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores, gobernadores y presidentes de la República, que es un tema importante, sobre todo que efectivamente ellos se van preparando constantemente por la situación de riesgo que sobre todo ellos como personas arriesgan su vida. Ellos tienen que prepararse en dado caso en un siniestro, en un accidente que, bueno, día con día ellos están al pendiente. Un incendio que no es tan fácil entrarle nada más por entrarle. Y que lamentablemente, bueno, ellos como ven a sus posibilidades, es como sacan adelante algún tipo de esa situación. Esperemos que hagan conciencia las autoridades. Y efectivamente volteen a ver. Yo, siempre que me han invitado en el tema del festejo, en el tema de algún apoyo, siempre he estado respaldando. Independientemente del tema político, pues eso otro. Hay que ver la cuestión personal, la cuestión de humanidad, como ellos lo hacen hacia otra persona, sin conocerla, sin saber quién es. Y al final de cuentas, arriesgando su vida y dando todo por la vida a gente. Bueno, pues yo le quiero agradecer mucho que me haya permitido platicar con usted y a festejar con el grupo de bomberos de Cuauhtémol. Pues aquí estaremos, apenas iniciando en unos minutos. Bueno, gracias. Que los bendiga. A saludarlos.